Yo soy Raquel Barja y esto es Flash Motor Televisión. Durante el Motor Show de Essen, Volkswagen repartió algunos folletos por equivocación del nuevo Golf Plus. Como puedes ver en esta fotografía, se trata de un monovolumen compacto que será presentado próximamente en el Salón de Bolonia. Por el momento no tenemos información sobre el nuevo modelo, seguramente montará los mismos motores que el compacto, con los renovados 2.0 TDI. El nuevo Honda Accor ha conseguido 5 estrellas en la Auro NCAP, consiguiendo así los mejores resultados de su segmento. 5 estrellas en protección a adultos, 4 en protección a niños y 3 en protección de peatones. Además, por primera vez la Auro NCAP ha publicado los resultados del efecto latigazo en los asientos delanteros. Y el Accor ha conseguido una puntuación de 2.26 sobre 4. El Accor también ofrece un sistema llamado Motion Adaptative EPS, un sistema que detecta la inestabilidad en terrenos resbaladizos, en situaciones de giro y de frenado, y de manera automática modifica el esfuerzo requerido por la dirección para indicar al conductor la trayectoria que debe seguir. La crisis sigue siendo estragos en el sector automovilístico. Según los datos publicados por Lanfac y Gambam, en noviembre las ventas cayeron un 49,6%. En noviembre de 2007 se matricularon cerca de 120.000 unidades. En noviembre de 2008 la cifra bajó hasta los 63.068. Los coches en stock se siguen acumulando. Tras su incorporación en el R8, Audi sigue dando protagonismo a las luces LED en sus modelos. Esta vez le ha tocado al Audi S5. La parte trasera contará con luces LED, sin modificar el diseño exterior. Con ello se conseguirá un menor consumo, una mayor visibilidad y una mayor duración. Las primeras unidades comienzan a fabricarse durante este mes. Estarán disponibles a partir de 2009. Hace unos días te hablábamos de él. Hoy por fin podemos mostrarte un vídeo del impresionante Audi R8 LMS. ¿Cómo se mejora la perfección? Nos le enseña Audi en este vídeo. Esto es todo por hoy, pero no os olvidéis. Nos vemos aquí mañana en Flashmotor Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!